Por hoy, en este momento, a esta hora del día, la suspensión de 24 horas ha sido suficiente. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Así es, información en vivo desde la cuadra 1 de Manicón Checa, en el distrito de San Juan del Oribancho, donde nos encontramos con el ministro de Educación, Óscar de Sierra, quien llegó justamente para supervisar el caudal del río Rímac. ¿Cómo está, ministro? Bienvenido a Exitosa. Coméntenos, por favor, esta supervisión que está realizando el día de usted. Buenos días. Hemos venido hoy, junto con el ministro del Interior y con el alcalde de San Juan del Oribancho, a revisar esta zona, que era una zona crítica. El alcalde ha estado con un equipo de 200 personas del municipio y 30 efectivos del ejército, supervisando esta región donde el río estaba removiendo la ribera. Se ha limpiado dos metros de ribera, poniendo en riesgo incluso estas rejas que vemos acá, parcialmente. Pero la atención y la previsión han logrado que se pueda usar desmonte para recuperar parte de la ribera y controlar, y no han habido daños materiales. Solamente las intensas lluvias han alarmado a los vecinos, ¿no? Por supuesto. Sin embargo, aquí tenemos un buen ejemplo de lo que significa tener cuidado. No habían casas en esos dos metros de ribera, y lo único que ha pasado es que el río se ha llevado parte de la ribera, pero no se ha llevado casas, no se ha llevado personas. Lo mismo ha sucedido en la quebrada de San Antonio, que es una de las siete que tiene San Juan del Brigancho. Se activó la quebrada, sin embargo, ya tenía el municipio ubicada en una zona de desfogue, y lo que se ha hecho es orientar el flujo de lodo y de barro, de piedras, hacia esta zona descampada, donde no ha hecho daño a nadie. Ahora, ministro, en cuanto a la suspensión de clases escolares en Lima Metropolitana, ¿va a continuar o ya van a dar con normalidad? ¿Van a retornar a las clases? Por hoy, en este momento, a esta hora del día, la suspensión de 24 horas ha sido suficiente. Estamos, como ustedes saben, monitoreando permanentemente desde el COEN. El Consejo de Ministros hoy día va a ser en el COEN. Harold. A ver si retomamos la comunicación. Harold Chávez está con el ministro Oscar Becerra, ministro de Educación, que ha sido en este despliegue, que está haciendo el Consejo de Ministros, en todo caso, encomendado a ir hasta San Juan del Brigancho. ¿Retomamos la comunicación con Harold? A ver si podemos retomarla. Solo 24 horas de suspensión de clases escolares para Lima y el Callao, lo que acaba de confirmar el ministro. Señalando, además, que están estableciendo las coordinaciones para ver qué tipo de ayuda se da a la gente afectada en San Juan del Brigancho. Y, por supuesto, que otras medidas se toman en el transcurso de las siguientes horas. Yo sigo diciendo horas porque tengo la confianza de que esto no vaya a ser más, tal como Cenami está más o menos proyectando. Harold, ahora sí, adelante. Bueno, ya este ciclón Yaku, ¿se puede decir que hay un reporte que pueda darse como el fenómeno del niño costero? Bueno, el ciclón Yaku ha sido un fenómeno inusual que ha generado lo que estamos viendo debido a una rotación horaria y antihoraria de dos masas de aire que han hecho el efecto como de exprimir, subir la humedad por el aumento de la temperatura del mar y empujarla hacia la costa que ha producido estas lluvias. En paralelo, ya se tiene identificado el potencial niño global que vendría en los próximos meses. Y lo que estamos haciendo es trabajar en la prevención para que no suceda como ahora que nos damos cuenta en el momento que no se había hecho nada en el tema de previsión y que lo que incluso se tenía que haber hecho se había hecho mal o no se había completado. Justamente, ministro, para que nos pueda recalcar el reporte de la infraestructura de los colegios dañados, 698 colegios tienen potencialmente daños debido al fenómeno Yaku en el norte del país y estamos con un equipo monitoreando y revisando caso por caso para hacer un inventario de los daños reales y de las necesidades de remediación. Manuel, consulta. ¿Tienes alguna pregunta en estudio? Sí, una cosa muy pequeña. Ministro, lo que están pidiendo en varias zonas, de hecho San Juan de Lurigancho, pero más en algunas zonas como, por ejemplo, Carretera Central y zona más hacia el norte, son maquinarias. Es decir, llevar maquinaria para mejorar cauce, para abrir, para darle canal a las aguas. No se siente mucho el tema de apoyo en maquinarias. ¿No tenemos maquinarias en el gobierno central para apoyar con eso a gobiernos regionales y municipales? Es lo que estamos haciendo. Así como el ministro del Interior y quien le habla, hemos venido a esta zona y hemos verificado que las maquinarias que la municipalidad disponía han sido utilizadas para prevenir la emergencia. De la misma manera se está haciendo en todas las zonas donde los ministros están yendo a atender la emergencia. La maquinaria que hay está siendo puesta a disposición de las diferentes autoridades, pero evidentemente al tratarse de un fenómeno inusualmente extenso y fuerte, ha faltado alguna maquinaria y estamos viendo la manera de actuar rápidamente con lo que disponemos. Lamentablemente... ¿Y con qué disponemos, ministro? ¿Qué disponemos? ¿Qué es lo que tenemos ahora mismo para enfrentar esta situación? Disponemos de cargadores frontales, cargadores frontales, palas mecánicas, tractores, transportes. Disponemos de una cantidad de... ¿Ya se está movilizando eso? Lamentablemente... Perdón, se está utilizando, así es. Lamentablemente, como digo, al no haber una cultura de prevención y no haberse tomado las previsiones, este tipo de maquinaria que adquiere demora meses la provisión de estos equipos y no es posible hacerlo de la noche a la mañana. Sin embargo, la ministra de Vivienda está en este momento ya en contacto con diversas empresas que disponen de los equipos. Estamos alquilando equipos donde hace falta para complementar las necesidades, pero hay que hacerlo también buscando optimizar los resultados. Y es lo que estamos haciendo. Ahora, las clases en muchas regiones, las clases en colegios públicos, se ha posegado para el día 20. Según la evaluación que se está haciendo hasta hoy, que estamos a miércoles, ¿se mantiene lo del 20 o es probable que se vaya a aplazar una semana más? Se mantiene lo del 20 en la mayor parte de las unidades de gestión educativa local. Estamos haciendo un monitoreo cuidadoso caso por caso. Si es necesario, se extendería en algunas instituciones hasta el 27. Y también ya estamos trabajando en la implementación o reimplementación de la modalidad virtual donde esto no sea posible debido a que los daños han sido más severos. Sobre ese tema, también hay preocupación respecto a que cuando se trabaja virtualmente se pierde aprendizaje. Quiero darle tranquilidad a la población. Hemos hecho medidas detalladas, ya tenemos los datos. Es cierto que los niños y niñas de primaria han aprendido menos durante la pandemia en la modalidad virtual. Sin embargo, los adolescentes de secundaria y las adolescentes de secundaria han tenido resultados mejores inclusive que antes de la pandemia debido probablemente, eso todavía será materia de estudios posteriores, a que son mucho más hábiles con temas de tecnología y están más familiarizados con ellos. Sí, es decir, si quisiera resumir, diríamos que se mantiene el 20, empezarían clases en lugares donde no han empezado el día 13, pero en algunas zonas probablemente de manera específica se siga trabajando algún tipo de retraso y ahí se podría evaluar el tema otra vez de retomar la educación virtual. Solo temporalmente. Correcto. Lo que se ha dicho es correcto. Y lo importante además que falta mencionar es que los niños no van a perder una sola hora de clase porque al final del año también se retrasa. Ok, ministro, me imagino que están ustedes más tranquilos en el Ejecutivo debido a que ayer en el Congreso de la República se mandó el archivo ya prácticamente de manera definitiva el tema de adelanto de elecciones. Es decir, en resumen se quedan ustedes hasta el 26 también, ¿no? Bueno, no es algo que nos quite el sueño. Nosotros estamos preocupados por gobernar y por hacer el trabajo que la población espera de nosotros. Y a propósito de gobernar y hacer el trabajo, este asunto de las inundaciones en el norte, pero falta de lluvia, escasez de lluvia en el sur, va a tener complicaciones en el tema de abastecimiento. ¿El gobierno se está poniendo en ese escenario? ¿Qué tipo de evaluación están haciendo para ver si pueden responder? En este momento no hay un problema de abastecimiento. Las interrupciones de carreteras se han superado, pero aún en el caso de que hubieran interrupciones de carreteras, ya el Ministerio de Defensa, en coordinación con la Marina de Guerra del Perú, lo ha dispuesto la preparación de buques que pueden trasladar materiales, suministros hacia el norte y desde el norte. O sea, estamos preparados incluso para una posible interrupción del transporte terrestre que no ha sucedido como respecto. Correcto, claro, pero eso es real, ¿no? Eso es real, pero también hay otra cuestión que me imagino que van a tener que pedir explicaciones al Ministro de Desarrollo Agrario y Riego en el siguiente Consejo de Ministros que podría ser hoy o la próxima semana sobre el tema de las pérdidas, porque claro, no hay interrupción de vías, pero definitivamente hay miles de hectáreas perdidas a propósito del tema de desborde de ríos en la zona norte. Estamos hablando probablemente de complicación con limón, que ya estamos viviendo en los mercados, con el tema de plátanos, con el tema de arroz y otras cosas más. Y en el sur, acabo de hablar con gente de Cenami, no hay lluvias, hay una escasez de lluvias y eso también podría afectar algún tipo de producción. Bueno, ¿va a entrar en agenda del gobierno la posibilidad de ver qué es que se hace con probabilidad de desabastecimiento, no por interrupción de carreteras, sino porque no hay productos debido a este tipo de situaciones? Bueno, ha sido tan larga la pregunta que ya me perdí. Lo que quiero decirle es que somos un país de contrastes, efectivamente, y hay lluvias en el norte, hay sequía en el sur, es el país que tenemos y para el que tenemos que trabajar. Ya se ha activado el seguro agrario, que significa 800 soles por hectárea, para responder inmediatamente a las pérdidas que me parece que escribió usted al principio de la extensa pregunta. Y estamos trabajando, monitoreando la situación en la ministra de Desarrollo Agrario, y creo que ha recorrido prácticamente toda la zona afectada y está informando hoy día en el Consejo de Ministros. Muchas gracias.